Y ya para terminar, como es tradición en este certamen, vamos a tocar la de propina. Todos los grupos arriba y el que quiera animarse a bailar con las compañeras de baile, pues adelante. Muchas gracias a todos por venir y les esperamos al año que viene. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.